Amigas y amigos de Despertar Nacional y de Bequisqueya, como pueden ver a mi espalda, ya aquí se encuentra el Presidente de la República, Luis Abinader, dejando formalmente inaugurado este gran desfile dominicano en New York. Con las notas gloriosas del himno de los Estados Unidos y de la República Dominicana, quedó inaugurado este desfile. Amplíe esta y otras informaciones accediendo al periódico digital despertarnacional.com.de. ¡Continuamos! ¡Gracias!